Buenos días a todos. Vamos a comenzar en el día de hoy con la clase número 4 de Forex Trading bajo la plataforma de IFS Markets. En la clase del día de hoy vamos a explicar cómo, luego de haber creado una orden de mercado, pueden ustedes directamente programar un límite de pérdida, un límite de ganancia o bien utilizar dentro de las opciones de crear orden del mercado, la posibilidad de crear órdenes pendientes. Esto es que la misma plataforma, luego de haber estado creada la orden, las ejecute automáticamente. En este caso vamos a cotizaciones actuales, elegimos euro dólar, que es el gráfico que está en estos momentos a 4 horas, como pueden apreciar ese gráfico que tenemos en estos momentos en pantalla. Lo que hacen ustedes ahora es directamente hacer doble clic sobre la pantalla central, les aparece la orden de mercado como les indicaba en la clase anterior, eligen el volumen con el cual desean operar y tiene la particularidad de tener la plataforma de IFS Markets. Si bien es una plataforma muy intuitiva y rápida de utilizar, es una plataforma dentro de todo muy compleja, o sea, nos da la posibilidad de poder gestionar diversos tipos de operaciones, en este caso como son los límites de pérdida y límites de ganancia. Es una plataforma que actúa de una manera muy rápida, por lo tanto esto es una muy buena herramienta que incorporó IFS a la plataforma. Tiene un límite de pérdida, ustedes ingresan en Stop Loss que es el límite de pérdida, tildan en la opción y les da la posibilidad de poder programar el límite de pérdida. En este caso les dice el importe, ustedes lo que pueden hacer con esta opción es programar un límite de pérdida de su capital. Esto es bueno cada vez que ingresan al mercado ya que en caso de que la divisa se comporte de manera contraria y nos perjudique, en este caso a la posición que tengamos abierta, programamos la pérdida y no arriesgamos todo el capital. En este caso siempre se recomienda por lo menos 10 pips, programamos 20 y nos automáticamente nos programa el límite de pérdida. En el caso del límite de ganancia, que es el T-Profit, lo tildamos y marcamos el límite de ganancia. Esto es lo contrario, es decir, en caso de que nosotros no podamos controlar la posición o directamente programamos una posición a largo plazo y las noticias no son favorables, podemos especular o podemos en este caso decir o pensar la cantidad de pips que pueda llegar a subir y programamos el límite que queremos ganar. En este caso podemos programar también 10 pips, vamos a colocar 40, presionamos comprar y automáticamente la plataforma nos gestiona la compra, como pueden apreciar, en la opción de posiciones abiertas está la compra gestionada y están los límites ya colocados, es decir, cuando la moneda suba automáticamente se cierra en el límite de ganancia y cuando caiga, si se invierte el mercado y cae, en este caso se nos va a cerrar en el límite de pérdida. Esto es bueno porque nos va a permitir limitarnos por lo menos en la pérdida, quizás en la ganancia se pueda modificar, que ahora les voy a indicar cómo. Van a órdenes, buscan la opción, dice T-Profit, en caso de que el mercado comience a subir y no haga falta tener el Stop Loss o en este caso el T-Profit esté muy próximo y la tendencia sea muy alcista, directamente presionan botón derecho sobre la opción, ingresan nuevamente en crear órdenes de entrada o editar, ingresan en editar y les da la posibilidad de que puedan editar la orden que colocaron. Al T-Profit lo modifican, lo suben a 45, presionan OK y automáticamente se modifica y sube un poco más. Lo mismo es para el Stop Loss. Luego para desactivarlas o sacarlas hacen exactamente igual. Presionan botón derecho sobre la opción, tanto T-Profit como Stop Loss, presionan Cancelar y automáticamente nos consulta si estamos seguros de cancelar. Presionamos Sí, se cancela una de las opciones, como pueden apreciar desaparecido de pantalla. Presionamos Cancelar y la segunda también se cancela. Vamos ahora a mostrarles la posibilidad de poder acceder, botón derecho sobre la parte central de plataforma, a lo que son órdenes de entrada programadas. Tenemos la orden pendiente, una orden OCO y una orden de activación que es la función de las dos anteriores. En una orden pendiente lo que podemos hacer o lo que hacemos acá es programar un precio en el cual queremos que la plataforma automáticamente ejecute. La ventaja es que no entramos comprando o vendiendo, es decir, acá lo que hacemos es programar un precio para que cuando llegue recién a ese precio se ejecute la compra o venta. En este caso podemos programar 45, volúmenes de 100.000, compra, presionamos OK y automáticamente se gestiona la compra. Como ustedes pueden apreciar, en posiciones lo que quedó acá es la posición anterior, cerramos la posición. Como pueden apreciar no tenemos la posición creada, pero si vamos a órdenes tenemos orden pendiente y ahí nos indica la orden pendiente que está. Si la queremos modificar, modificar, perdón, botón derecho, editar, podemos editarla y en caso de que quisiéramos cancelar, cancelamos, nos consulta si estamos seguros y se cancela. Otra de las opciones que presenta la plataforma es crear una orden OCO, que en esta podemos programar una orden primaria y una orden secundaria, es decir, podemos programar una orden de compra y una orden de venta, programadas las dos para que se active. O bien cuando suba se va a activar la compra y se cancela la venta, o bien cuando baja se activa la venta y se cancela la compra. Por ejemplo, acá podemos activar 45 y acá podemos cargar 25, cargamos venta y pueden apreciar cómo se activa. Queda activada, pero verifiquen en posiciones abiertas, no hay absolutamente nada. Si en órdenes, donde nos indica que son orden OCO, donde nos indica lo que está sucediendo. La particularidad de esto es que para cancelar pueden o bien editarlas, como yo les indicaba, o cancelar o también visualizar las que están solo activas, les indica las que están activas. En este caso ustedes desactivan, van a cancelar y ahí les pregunta si estamos seguros de cancelar. Presionamos y se cancela toda la orden OCO. Vamos a la tercera opción, que es una orden de activación. Esta es una fusión de las dos anteriores. ¿Esto es por qué? Porque en la pendiente ustedes cancelan la orden pendiente y, o sea, activan la orden pendiente y no la pueden modificar. Acá hacen una orden pendiente con posibilidad de acceso a OCO. Si ustedes pueden apreciar, pueden modificar y automáticamente tienen una opción OCO. Entonces ustedes pueden estar trabajando con una orden pendiente, como si fuese una orden pendiente en la opción de activación y cuando ustedes consideran de que el mercado se invierte, pueden crear una contraoferta, una contraorden con OCO y automáticamente ingresarían como orden OCO. Esto ha sido la clase número 4 de Forex Trading bajo plataforma IFS Markets. Recuerden que nos pueden consultar a través de mail en raul.ifsmarkets.com, donde tenemos todos los videos o bien pueden directamente consultarnos o preguntar lo que ustedes deseen en nuestro Messenger que es adm.forextrading.cl.